... Amigos de Venezolana de Televisión, bienvenidos a este programa especial que le estaremos presentando durante las próximas dos horas sobre las incidencias, las primeras incidencias de esta campaña electoral que inició el día de ayer. Estamos en el estudio de Venezolana de Televisión, un programa especial, yo honrado nuevamente de compartirlo con Tatiana Villegas, titular del programa Punto de Encuentro. Durante estas dos horas vamos a estar compartiendo, como ya les había dicho, todo lo relacionado con la campaña electoral, sus inicios, sus trascendencias y qué característica debe tener esta campaña electoral en medio de agresiones por parte de Estados Unidos contra nuestro país, Tatiana. ¿Cómo estás Jesús? Muy bien. Muchísimas gracias por esa linda presentación. A ustedes amigos, gracias también por estar con nosotros hoy domingo, un domingo familiar, pero ya todo el pueblo venezolano ha incorporado una serie de actividades que abren a la participación directa del pueblo, de la gente, con cada uno de los candidatos, las ofertas que se están dando en todos los estados del país y que hoy estaremos además mostrando a través de la pantalla de Venezolana de Televisión que está lista, preparada para enlazar con varias entidades, con varias actividades que se han desarrollado en este segundo día de campaña electoral rumbo a las elecciones regionales del 2017. Mucha expectativa, por supuesto, se abre en lo que representa hoy para el país tener el control de estos espacios regionales, de lo que significa abordar de manera directa y con la gente en cada uno de sus espacios las realidades locales de nuestra nación y desde esta perspectiva, pues nosotros vamos a estar conversando con algunos analistas invitados y también colegas periodistas como Enio, que nos acompañan esta tarde y a quien le queremos dar la bienvenida hoy en este programa especial. ¿Qué te parece? Enio es periodista, es analista político, además es locutor y además metalero, puedo decir, ¿verdad? Claro, claro. Roberto. Roberto, conductor del programa La Descarga por el RNB Activa 103.9 FM los domingos, ¿no, Enio? Sí, lunes y jueves a las 10 de la noche y también a veces estamos desde laplaza.com que es donde escribimos sobre la historia de la televisión de Venezuela todos los lunes. Bienvenido. Así es, la visión de Enio además es muy importante porque es un joven venezolano, todavía se te puede decir joven, Enio. Claro. La percepción nunca es igual entre diferentes generaciones, pero quisiera un poco desde tu visión como joven y como periodista. ¿Cómo observas el desarrollo de esta campaña electoral? Bueno, Tatiana, desde ANTV, Jesús Manzanares de Álvaro Mecloro por el RNB Activa. Gracias por la invitación al programa y por supuesto buenos días al pueblo de Venezuela. Lo importante es decir que el número obtenido de votantes obtenidos por la Asamblea Nacional Constituyente explica muchas cosas. Ese número de 8 millones, 8 millones 80 mil, para redondear, de electores que tuvimos durante esas elecciones del año 2017, explican por qué el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente no fue un resultado, de la Asamblea Nacional en 2015, no fue un resultado con el que la MUT se sintió segura para acceder a los siguientes pasos. Ellos sacaron 7 millones 725 mil, 740 mil, que significaba lo que obtuvo Capriles en el año 2013, más un añadido de nuevos votantes, más probablemente alguna expresión del chavismo descontento. Mira, Ennio, fueron más de 8 millones precisamente de votos los que se registraron el 30 de julio pasado. El país ganó en paz, ganó en tranquilidad, ganó en estabilidad. Pero, ¿qué ganaría en todo caso nuestro país con estas elecciones regionales que están previstas para el próximo 15 de octubre, tomando en cuenta pues la jornada de diálogo que se están haciendo en República Dominicana, tomando en cuenta también el discurso de Donald Trump contra nuestro país en la ONU y la respuesta que le ha dado el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano? Bueno, precisamente, justamente, haciendo la cronología importante de ese número, porque ese número que obtuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente, los que queremos la paz, la mayoría de los venezolanos, incluso opositores, que votaron el 30 de julio, demuestra que, primero, había una coincidencia con la última votación que obtuvo Hugo Chávez en su última elección, que fue 8 millones 190 mil. La oposición siempre supo que podía salir esa cantidad de votantes en un revocatorio, por eso sabotearon su propia recolección de firma, en cualquier proceso electoral, por eso generaron la violencia, y es muy importante, respondiendo tu pregunta, Jesús, el tema de dónde se ubicó la violencia. La violencia fue municipal, inclusive hasta parroquial, cuando empieza a reducir exactamente dónde ocurrió la violencia que vivió Venezuela, a la cual el pueblo le dijo no completamente el 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente, eso es importante decirlo, el 31 de julio, ¿qué hizo la gente? El día siguiente a las elecciones, ¿salió a protestar por esa Asamblea Nacional Constituyente que decía la muda inconstitucional, o salió a trabajar, o a irse de vacaciones, porque también coincidió con las vacaciones escolares? No, la gente se fue de vacaciones, la gente se fue a trabajar, la gente no respondió a continuar la agenda de violencia, inclusive se sintió limitada con toda esta violencia y se sintió liberada con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Imagínate tú si de lo municipal trascendieras a lo regional, es decir, si esa violencia localizada, focalizada en algunos municipios del país, se trascendiera a lo regional. Por eso cada persona que va a votar en esta elección del 15 de octubre tiene que saber que olvídense de esas promesas que salen en las entrevistas que se le hacen a los candidatos a la oposición, que si voy a arreglar las canchas, que si voy a promover el turismo, no lo hiciste cuando tuviste el Estado a tu favor en la Cuarta República, lo vas a hacer ahorita. No lo tuviste cuando fuiste gobernador de este Estado Miranda, donde estamos ubicados nosotros, lo vas a hacer ahorita. O cuando fuiste alcalde de Sucre, porque la gente habla mucho del descuido de nuestros hermanos de Petare y hermanas de Petare, que es lo más grave que ha hecho Carís, pero no habla de las zonas de capa media, los huecos que tenemos aquí en esta zona y todo el descuido que tiene el municipio de Sucre, porque ahora este señor pretende llevar lo municipal, que se llenó de violencia, de secuestros, de homicidios, de destrucción, ahora lo quieren llevar al Estado regional. Usted decide en las elecciones del 15 de octubre. Yo creo que la mayoría decidió por la paz. Mira, Enio, algunos asumieron, cuando las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que la efectividad de esas acciones de violencia en las calles, de alguna forma, iba a incidir negativamente en la participación. Y, bueno, la demostración con ese resultado de más de 8 millones de personas que acudieron a las urnas, bueno, dice que el pueblo venezolano hoy está por encima de cualquiera de esas adversidades. Ahora, el escenario ahora, luego de las elecciones de la Constituyente, se concentra en la expectativa que hay sobre la solución de algunas realidades del país. La Asamblea ha nombrado algunas comisiones que están trabajando puntualmente sobre varios aspectos, entre ellos el establecimiento de la justicia, de la verdad, y también el aspecto económico. ¿Crees tú que va a tener allí incidencia, que es un factor determinante la respuesta que pueda darse antes del 15 de octubre al pueblo venezolano con esos resultados a la participación que pueda verse en estas elecciones regionales? Hay que ser muy honestos, Tatiana, con los objetivos que tiene la Asamblea Nacional Constituyente y con la realidad país. Hay dos realidades que se unen en cierto modo. El asunto es que esta encuesta amortiguador que hizo la oposición el 16 de julio, lo que buscaba, yo la llamo encuesta amortiguadora, porque buscaba amortiguar el golpe que venía el 30 de julio con la cantidad de votos. Hay que ver el coraje que tuvimos como pueblo en enfrentarnos a amenazas hasta para llegar a votar, cosa que nunca hubiera ocurrido en la historia de la democracia venezolana. Nos amenazaron si íbamos a votar. Y bueno, fuimos a votar y vencimos. ¿Conoces casos tú, Eugenio? Bueno, casos concretos. Hubo casos que, por ejemplo, en el valle estaban trancando algunas rejas de algunos edificios. Eso lo supimos, no solamente a nivel personal, sino en la sala, digamos, situacional que nosotros teníamos donde estábamos observando, pues, con compañeros las historias. Gente que se fue a dormir cerca del poliedro para poder ir a votar sabiendo que no podía. Hasta vecinos de aquí, un señor que estuvo el día de la elección conmigo, decía que tuvo que decirle a los que le alquilaban la habitación que iba a comprar pan para poder ir a votar al centro de contingencia. Además, fue una brutalidad lo que hicieron, porque resulta que lo que hicieron fue concentrar toda la elección del poliedro de Caracas. Hubieras dejado la cosa aislada, ¿no? Pero, para contestarte puntualmente, el tema es la constituyente, la primera decisión correcta que tomó fue que la constituyente fuera hasta el 2019. Porque hay que cuidar todos los detalles jurídicos. Es decir, es reforma a la arquitectura jurídica de Venezuela. Desde la constitución hasta el código de comercio, pasando por los reglamentos o leyes que impiden la producción para incorporar la producción comunal, el tema tributario, porque los productos artesanales tienen que pagar lo mismo que los productos industriales. O sea, el pueblo de Venezuela tiene que estar claro. Que estos dos años de la asamblea constituyente van a generar leyes, reglamentos y, por supuesto, los cambios a la constitución para cambiar el modelo económico de Venezuela. Así es. Bueno, Enio, ya vamos a seguir conversando contigo, pero es que a esta hora tenemos información importante que se genera. Estamos conversando con Enio Di Marco Antonio, periodista, analista, además músico. Y, bueno, conversábamos, Enio, sobre la expectativa de participación que pudiera plantearse a estas alturas cuando el pueblo venezolano ha venido de asumir una batalla muy importante y fue la victoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora se enfrenta a un nuevo reto, ¿no? Es lograr ese músculo que permita ejercer allí, tomar decisiones, adoptar decisiones de la mano con los candidatos que hoy ofertan allí sus propuestas a la ciudadanía. Lo planteábamos desde realidades complejas que hoy también le toca atravesar el pueblo, el tema económico. Tú decías que había que tener allí claridad en que la expectativa de solución de algunas de estas realidades pues no es un tema de resolver en lo inmediato y que desde esta perspectiva debía la gente pues mirar el proceso del 15 de octubre. ¿Quisieras algo complementar eso? Sí, básicamente veníamos hablando de la importancia de haber logrado la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente va a destrancar el modelo económico en Venezuela pero para destrancarlo hace falta cosas cotidianas. Si usted quiere conseguir alimentos y alimentos de calidad y producidos en su ciudad depende de los gobernadores. Por ejemplo, en el caso de Héctor Rodríguez que es el candidato de la revolución a... A Estado Miranda. A Estado Miranda. Él tiene un plan muy bien diseñado, científicamente diseñado de un cúmulo de realidades que nosotros constantemente abordamos en el mundo periodístico y en el análisis de la situación. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros hermanos del Táchira que nos traen las verduras, las frutas para acá para la producción pero nosotros tenemos inevitablemente que empezar a producir aquí si usted quiere que los costos de las frutas y verduras no paguen transporte, por ejemplo. Bueno, tenemos una situación muy grave por culpa del descuido y a veces hasta de la acción consciente del paramilitarismo y de la delincuencia de Nigerote en los valles del Tubi espacios que podrían servir para producir alimentos. ¿Quién tranca el juego allí? ¿Quién impide que se pueda producir alimentos para que nosotros tengamos alimentos aquí en Caracas en nuestra ciudad sin necesidad de depender de Táchira y de toda la zona? O de las importaciones. O el tema de las importaciones. Las importaciones se van a acabar cuando nosotros produzcamos aquí y la única forma de producir, por ejemplo, es destrancando el juego en el Estado Miranda para que nosotros de verdad podamos producir porque nosotros no podemos costear con los impuestos, las telecomunicaciones y la minería y el petróleo las ambiciones políticas de Enrique Capriles o de Carlos Ocarilla. Ese no es nuestro problema. El problema es que Miranda resuelva su problema y es evidente para el que vive aquí en el Estado Miranda es evidente que aquí no hay seguridad, que aquí no hay infraestructura, que aquí no hay ningún tipo de desarrollo, pero sobre todo que no hay ni siquiera proyectos rurales. Tú hablas de Miranda, Enio. ¿Tú crees que hay un cambio de gobernación, de actores políticos en Miranda? El único cambio en Miranda es Héctor Rodríguez. Eso hay que decirlo claramente. Y uno puede decir, bueno, ajá, y los gobernadores que están con la revolución que a lo mejor se ratifican o repiten o nuevas opciones dentro de la misma revolución. Pasamos por el mismo punto. Nosotros tenemos que producir un proyecto nacional. A veces creo que se confunde el tema de las autonomías de los poderes y de las autonomías de gobernadores y alcaldes. Usted es gobernador o alcalde del mismo país donde estoy yo y del mismo país donde estás tú, de nuestro país. Y lo mismo la Asamblea Nacional. Tú eres diputado de Venezuela. O sea, la Asamblea Nacional no es para hacer proyectos políticos de la MUT. Y bueno, creo que quedó demostrado con el fracaso de ello, que no sirve para eso. La Asamblea Nacional tiene que trabajar, como decía Héctor Rodríguez, incluso siendo diputado, en concomitancia con los poderes. Lo mismo el caso de los gobernadores. Tenemos más garantía con todas las fallas que García Carneiro, por ejemplo, que lo vio hoy en el kiosco Vera, pueda hacer el plan de la patria, desarrollarla al mismo tiempo, dentro de lo que la constituyente decida en las grandes decisiones, que un candidato que nosotros no sepamos. O sea, yo creo que de 2008 para acá tenemos que darnos cuenta que los candidatos a gobernadores y alcaldes, que fueron gobernadores y alcaldes durante todo este periodo de la oposición, no sumaron, no resolvieron problemas. Nosotros tenemos que tener un solo proyecto de país y hay que votar por el que esté con ese proyecto. Tanto. Los pronósticos. Sí. A ver. ¿Quieres adelantarte los pronósticos? No, adelante. La verdad, porque además tenemos un pase para el Estado Lara, que vamos a estar pendientes con Carmen Belén, pero mucho más adelante. Adelante. Sí. Bueno, el pronóstico, respondiendo rápidamente a la pregunta de Jesús, mira, el problema del pronóstico es que tenemos que lograr un sistema de encuestas un poco más preciso. O sea, Luis Vicente León puede decir lo que quiera, pero Luis Vicente León dijo que íbamos a sacar un millón de votos en la constituyente. Data análisis no es confiable. Ok. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer? Para mí, la encuesta es el 15 de octubre, todo el mundo a votar como votó el 30 de julio. Y ahí vamos a lograr un clima de paz en Venezuela, pero además un clima de paz que va a permitir resolver el problema económico que pasa por la gobernabilidad. Eso es indiscutible. Sí. Mira, tanto para los factores aliados al gobierno como para la oposición arrancó ayer, bueno, oficialmente, es parte del cronograma del Consejo Nacional Electoral. La oposición inició también con una serie de actividades allá su campaña. Y, bueno, esto abre también, un poco, coloca la mirada sobre la forma como ellos han asumido, se han incorporado activamente en cada una de las etapas en antesala, pues, a la jornada eleccionaria del 15. ¿Crees que la oposición pueda lavarse de la cara frente a lo que recurrentemente plantean como ilegítimo en cuanto a procesos electorales que se han desarrollado en el país, el haber asumido, además, ¿cómo evalúas el haber asumido desde esta perspectiva activamente su participación en estas elecciones luego de que vienen, pues, de llamar a desconocer la constitución, a desconocer la institucionalidad del país, etcétera? Eso depende de la votación opositora, es decir, del votante opositor promedio. Yo siempre he dicho que la MU tiene secuestrada a la oposición, al pueblo opositor venezolano. Y entonces aquí es donde viene el problema grave que estamos considerando dentro de este clima electoral, de este ambiente electoral. El asunto es, nosotros pudiéramos tener un escenario como el que tuvimos con el revocatorio donde Chávez salió vencedor en 2004, que vinieron las regionales del año 2004. Incluso Diosdado se convierte en el primer gobernador chavista de Miranda. Es decir, fue la primera derrota de la oposición en el estado donde ellos fueron más fuertes, o han sido más fuertes que el estado donde llegó más el petróleo en Venezuela durante la Cuarta República que el estado Miranda. Esa es una opción. La otra opción es que los venezolanos de la oposición apelen a su amnesia histórica y se den cuenta que no se logró, desde 2008 para acá, ese plan de retomar el poder después de las derrotas continuas que tuvieron, inclusive cuando perdieron toda la Asamblea Nacional, que no tuvieron ni un solo diputado, el plan de retomar el poder. A la hora de la verdad, ya viendo todo esto, le pregunto al opositor, usted va a votar otra vez por la misma antigua coordinadora democrática, porque son los mismos que le hicieron perder cerca de ya 10 años de su vida, o un poco más. Yo creo que ya depende del votante. Ahora, lo que sí tengo que decir es que no es lo mismo quienes estamos dentro del estado siguiendo la línea política y de la institucionalidad democrática, que como vino otra elección más, ahora vienen las de gobernadores, alguien que está tratando de atajar un malabar para tratar de llegar a la elección, ahora convencer a la gente que dijo que no habían elecciones, que aquí el tema era que se fuera Maduro, ahora decirle, no, aquí te ven a votar. Yo creo en lo particular que esa falta de seriedad mínimo debería incidir en la votación del 15 de octubre. Así es. Bueno, vamos a la pausa. ¿Eso te parece? Así es. Quiero dejarle una pregunta al aire a Eño para la próxima parte. ¿Qué tan acertado puede ser, qué dividendo podría traerle a la oposición venezolana colocar al presidente Nicolás Maduro en el centro de su discurso durante la campaña electoral? De eso nos vas a hablar en la próxima parte. Tatiana Villegas, Jesús Manzanares, al regreso con mucho más de este su programa especial. Así es. Ya venimos, amigos. Bueno, ya estamos. Adelante, Jesús. Adelante. Continuamos con mucho más de este su programa especial aquí en Venezolana de Televisión. Tatiana Villegas, quien les habla Jesús Manzanares, ahora con un panel de invitados para analizar con mucha más profundidad lo que está pasando en nuestro país a propósito del inicio de la campaña electoral y también, bueno, por supuesto, lo que significa para Venezuela el impacto de la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones del 15 de octubre. Tatiana. Así es, Jesús. Nosotros vamos a iniciar este segmento incorporando entonces a este panel a María de la Paz Higueras. Ella es colega periodista también. Se une a esta conversación que venimos sosteniendo con Ennio Di Marco Antonio. Y también nos acompaña el periodista e investigador, Yahvé Álvarez. Profesor universitario. Profesor universitario y autor de estas dos bibliografías e investigaciones tan interesantes que nos ha traído. Uno de ellos es los intelectuales y la política. Y el otro texto, que es un tema que también vamos a tratar de abordar hoy en el programa, se llama Epistemedia. Y es una aproximación al análisis mediático de Latinoamérica, fundamentalmente, en el abordaje de la política. Dos temas fundamentales que sin duda determinan, condicionan el comportamiento de las masas, de los pueblos y, por supuesto, del público electoral. Así que bienvenida, María de la Paz. Gracias, Tatiana, por tu invitación. Yahvé. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, yo había dejado una pregunta al aire, Ennio, sobre qué tan acertado puede ser para la oposición venezolana el hecho de colocar en el centro del discurso político de la oposición en esta campaña al presidente Nicolás Maduro Moros. Hemos escuchado no solamente en Miranda, por ejemplo, Carlos Ocariz decir que no se va a votar contra Héctor Rodríguez, sino contra el presidente Nicolás Maduro. También lo escuché del candidato de la oposición en Vargas, en Lara también. Esa es la línea. Esa es la línea. A ver. Ahora, la cuestión es, depende de cuando la realidad confronta al mito. Esa mentira es que Maduro tenía 90% de rechazo. Se dieron cuenta, ¿no? Con el resultado del 30 de julio. Eso es mentira. ¿Ok? Entonces, ya nada más tomar en cuenta o iniciar la campaña hablando contra Maduro era lo mismo que pasaba antes contra Chávez, el antichavismo. Y el antichavismo sigue, porque Maduro es el candidato de Chávez, Maduro es el sucesor político de Chávez, el que lleva el legado de Chávez, pero además, inclusive, los candidatos de la Revolución son los candidatos y candidatas de Chávez porque la Quinta República se fundamenta bajo el liderazgo y ese cauce de todas las corrientes populares que fue Hugo Chávez. Entonces, ya de por sí, empezar la campaña con eso es empezarla con mal pie. Porque ellos no están, y es la mejor prueba de lo que veníamos hablando en el segmento anterior, ellos no están participando para resolver el problema de ustedes de las canchas, ni de las calles, ni de mucho menos dentro de las propuestas electorales. Lo que dicen las entrevistas es mentira. Ellos van a seguir generando el mismo cabezazo contra el muro que ha sido, durante todos estos años, estar confrontando al gobierno sin resolver los problemas de la gente. Yo creo, en lo particular, que eso es utilizar al presidente Nicolás Maduro. Dentro de la campaña de la oposición, eso es más puntos para los candidatos a la Revolución Bolivariana. Bueno, vamos a escuchar a María de la Paz y también a Chávez. ¿Cómo observan estas primeras horas en el arranque del inicio de la campaña electoral, con miras a las elecciones del 15 de octubre? Bueno, en términos mediáticos, es importante aclarar que la forma de hacer comunicación ha cambiado radicalmente con la incorporación de las redes por la 4.0. Estamos viviendo la cuarta revolución en términos comunicacionales y ahora se incorporan dos nuevos conceptos, que es la transmedia y la social media. Ahora todas las esferas comunicaciones sociales habitan en un mismo espacio. Ese modelo comunicacional que todos aprendimos, un solo emisor, un solo receptor, canal, mensaje, eso cambió radicalmente. Ahora el emisor es receptor y el receptor es emisor y existen múltiples interacciones. Y hay interactividad, ¿no? Entonces, por eso se hace interactiva a través de múltiples elementos. En caso electoral hay categorías que se aplican para hacer el análisis. La más importante es la demoscopía de un italiano llamado Giorgio Grossi, que es la manipulación del dato cuantitativo. El mejor ejemplo para explicarlo es el medio vaso de agua lleno. ¿Qué te interesa a ti destacar? Si estamos hablando de 50% de aceptación, ¿dónde queda el 50% de rechazo? Y eso depende también de múltiples factores. Ahora se incluye el elemento de la comercialización, el learning o la neurociencia, el neuromarketing, todos estos elementos que tratan de segmentar la micro segmentación de los públicos cautivos. En el caso electoral, buscar quiénes son los nichos para vender o hacer proselitismo de un determinado voto. Y existen otras categorías que se pueden explicar más adelante, como la cortina de humo, aguja hipodérmica, espiral del silencio, agenda CETI, el mismo mato del fango de Humberto Eco. Todas esas categorías se aplican para el análisis mediático en tiempos electorales. Ahora, en el caso particular del gobierno nacional, que en este momento oferta, partícipe de estas elecciones, ¿favorece o no o desfavorece el hecho de que los atributos en ese plano mediático están más asociados al tema de la venta de un producto, más allá de incidir en la profundización? Todo lo que representa la inmediatez con la cual se manejan las redes sociales y la comunicación digital. Partiendo de esto, voy a hacer una pequeña señalización historiográfica. Todo esto comenzó con un informe, llamado Informe MacBear, que a finales de los años 80 y 90, se planteó en las Naciones Unidas y en la UNESCO para atacar el tema de los oligopolios mediáticos. Acuérdense que el tema de las oligarquías mediáticas en el continente está en manos de seis familias, en todo el continente. ¿En el mundo? En América Latina, ahora en el mundo son otras latitudes, pero en América Latina son seis. Y son empresas que manejan monopolios de todo tipo, radio, televisión e empresas. Estamos hablando de O Globo, estamos hablando de Televisa, estamos hablando del Clarín. Son estructuras mediáticas que controlan el monopolio. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Y es un elemento grave. Para mí es un elemento que se vale la pena diagnosticar cuatro elementos. Primero, la ausencia marcada de la no confirmación de la fuente informativa en las redes. Eso es muy determinante. Número dos, el no estar claro por parte de los comunicadores alternativos y populares y algunos colegas, lamentablemente, en no saber distinguir en el ejercicio de la comunicación la diferencia entre género informativo y fuentes informativas. Entonces, en el género informativo de la comunicación tenemos la entrevista, la noticia, el reportaje, la crónica, la reseña. Y al menos se lo asume la opinión también como un género. Y en el género de opinión tenemos el artículo, la columna, la mancheta, la viñeta. ¿Cuál es el problema? Que muchos comunicadores alternativos y también algunos colegas comienzan a opinar desde la noticia, utilizando el género, el adjetivo calificativo, denigrativo, ofendiendo desde las redes sociales. Y eso es sumamente grave. Y por último, el mal uso de la simbología, llámense la semiótica comunicacional, en las redes sociales. El hashtag, el numeral, el URL, cuando se usa, pero no se tiene sentido. Un ejemplo muy sencillo que sucede con mis alumnos. Colocas una imagen predefinida en una red social, llámese Instagram, y colocas un complemento, una nota a pie de página. No estás consciente que estás opinando y comienzas a ofender. Eso es indeleble, eso queda. Asume tu responsabilidad. Entonces para mí, yo creo que es importante desde la propuesta Epistemedia, es generar una conciencia pedagógica, epistemológica, en función al consumo y el uso de la mediática. ¿Por qué? Porque la mediática... Una conciencia en el receptor, ¿te refieres? En el usuario, tanto el emisor como el receptor. Sí. Y esto para mí es delicado. En las redes sociales no existe derecho a réplica. Claro. Lo dicho, dicho está. Sí, es un 17 derecho a réplica. Así es. Y quedarse y va. María de la Paz. Higuera. Bueno, yo estoy escuchando primero con mucha atención el tema este, que como ustedes saben, también utilizando los medios de comunicación desde hace tantos años, el tema de las redes, que yo siempre suelo decir que las redes ni son sociales ni comunican, sino todo lo contrario. Pero sí es digno de hacer ese análisis detallado, puntilloso, para saber de qué estamos hablando. No es fácil comprenderlo. Yo creo que para un estudioso y para un alumno tal vez más fácil entenderlo que para un público en general. Aquellos que nos están viendo a través del canal, por ejemplo, ahorita. Y cómo entender esos términos científicos de la comunicación, cómo asumirlos. Y en el tema que toca hoy, hoy se inicia la mayoría de las movilizaciones electorales. Hoy es el tema electoral el que nos ocupa. Sin duda alguna, el target que se utiliza, a dónde va dirigido. Yo creo que nuestros candidatos, los candidatos de la revolución, han escogido una forma de comunicación, que es el cuerpo a cuerpo, es el cara a cara. Y eso va a romper cualquier esquema que esté escrito dentro de los parámetros que se ha venido describiendo hasta el momento. Bueno, Tatiana, se pone buena la causa. El análisis es profundo, intenso, variado además. Pero antes, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera María Ángela Pinera. Ella está en el Seguro Social Pastor Oropese, Barquisimeto. Pliegue de la candidata Carmen Meléndez por todo el Estado, rumbo a lo que van a ser las elecciones próximamente, el 15 de octubre. Ya hemos estado en Mérida, Lara, también hemos estado en Miranda. Y vamos a seguir estando en los diferentes estados del país. Esta campaña electoral que marchó e inició ayer a todo vapor. Aquí tenemos un panel de invitados que nos están, bueno, ayudando a desmenuzar precisamente cuál es el impacto que va a tener esta campaña electoral y qué mensajes son los que debería posicionar. Y en ese sentido, Ennio, quería preguntarte cómo el tema de los mensajes precisamente de una campaña electoral como esta, qué características debería tener una campaña electoral en medio de una agresión permanente internacional contra nuestro país y en medio de una guerra económica. Sí, justamente hay que ir al fondo de responder preguntas. Yo creo que una tesis de grado o de posgrado pudiera haber sido nada más en julio del año 2017 en materia de comunicación. Es decir, es impresionante ver, como el profesor Yavel lo indicaba, el tema de cómo se logró la omnipresencia, el mensaje cuando aquella famosa encuesta amortiguada, que nosotros llamamos la 16 de julio, que uno buscaba hasta una partitura, hablando de músicos, en una página web y ahí tenías la cuña, el banner digital de la promoción para la elección del 16 de julio, que no fue ninguna elección, aquel plebiscito que llamamos, y la gente no acudió al llamado, se habla entre 500 mil por la estructura, a 2 millones 600 más o menos, que fue lo que realmente fue para esa elección, a pesar de ese bombardeo informativo que tuvimos en todas nuestras redes sociales. Ahí se cayó el neuromarketing, se cayó la big data, todo lo que se había hablado durante tiempo, se cayó nada más con el resultado, lo cual no significa que debemos subestimar a lo que estamos logrando con las nuevas tecnologías de información. Debe haber alguna razón por la cual el pueblo no atendió. Sí, nosotros sabemos que hay en la fortaleza intelectual de los venezolanos y venezolanas, algo para no haber, uno, caído en la provocación de toda esta violencia, que haga lo que se buscaba, igual que en 2014. Dos, no lograr llegar al 16 de julio a mover al gentío que supuestamente iba a votar, que no votó y resultó ser un blog mediático internacional, hecho nada más para los medios afuera, pero que en números no se confirmó. Debe haber alguna razón por la cual, no solo eso, y por el contrario, se logró que en la Asamblea Nacional Constituyente 8 millones 80 mil personas aproximadamente votaran y manifestaran su voluntad por la Asamblea Nacional, que era asumir la voluntad por la paz. Lo más hermoso de esta campaña que está lográndose hoy, que estamos viendo con la candidata Carmen Meléndez, que vimos hace poco el profesor de la historia y el candidato para Anzuategui, es que justamente lo que estamos viendo es que la campaña es la campaña desde el corazón sincero de lo que vamos a obtener si se logra el resultado positivo el 15 de octubre para la patria, para quienes queremos la paz en Venezuela, que es precisamente eso, es la paz y la gobernabilidad que va a garantizar el desarrollo de tanto el plan de la patria, lo que está llevando cotidianamente el gobierno, como lo no cotidiano, que es los resultados que va a elaborar en un proyecto de largo aliento hasta 2019, en leyes, reglamentos y por supuesto la constitución, la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, María de la Paz hablaba de la sustitución de todas estas plataformas mediáticas por el contacto cuerpo a cuerpo que desde su percepción ha estado marcando esta campaña electoral. Yo quisiera que Yahvé, desde su opinión, pudiera confirmar o no ese planteamiento. ¿Es posible que ese contacto directo con el pueblo en una campaña electoral como esta sustituya la fuerza de todo lo que representa el poder de las plataformas? Mediáticas, nacionales e internacionales, porque vamos a estar claros, lo que llega al país en su mayoría se construye en laboratorio fuera de nuestras fronteras y eso en cierta medida pues tiene una incidencia importante, pero es posible sustituir eso, tiene más fuerza que el contacto cuerpo a cuerpo, el mensaje mediático. Bueno, en términos de proselitismo político es importante el contacto, eso es fundamental porque se transmite la idea, se llega, pero no se puede desplazar la importancia del protagonismo que juegan ahorita las redes sociales, es fundamental. Que la tecnología, el smartphone, las nuevas tecnologías no está masificada, hay que estar consciente de esto y tiene un papel protagónico en la construcción del discurso político, pero esto sí, haciendo invitación a la ponderación y la mesura en el uso del lenguaje. No hace poco en medio de las coyunturas políticas que hemos tenido se ha hecho abuso del lenguaje de guerra, belicismo y proselitismo y nosotros los venezolanos hemos sido testigos de esto. Entonces desde esta plataforma es importante destacar el uso de la ponderación y la mesura, sobre todo ahora que está abierta una mesa de diálogo y de acuerdo, de un pacto social de entendimiento entre oposición y gobierno. O sea, desde ahí invitar al diálogo, invitar al debate, invitar a la construcción de la civilización desde un lenguaje de altura y para eso tenemos ahora el escenario electoral. Entonces yo creo que es importante el tema, sobre todo lo que hiciste incidencia al inicio de la conversación, el tema de la transmedia. La comunicación ahora es de 360 grados, también se llama periodismo de profundidad y en el periodismo de profundidad desapareció la titulación. Ahora se construye la información en 140 caracteres, en un portal que no es oficial. Para el periodismo desapareció el periodismo digital o la comunicación digital en medio de las elecciones, desapareció el antetítulo, el título y el sumario. Vamos directamente al lit o al lea, como llamamos los periodistas. Y eso tiene un protagonismo importante en la construcción del discurso electoral. El presidente planteó una fórmula, medios, redes y paredes, María de la Paz. Así es, medios, redes y paredes. ¿Qué otro aspecto crees? En el tema de la campaña electoral es importante porque nosotros tenemos que hacer un abordaje, debe ir transversal en todos esos aspectos. Y el tema, como dice aquí el profesor, es importante, es analizarlo. Nosotros tenemos una campaña muy corta, tenemos 15 días para abordar al elector. Nosotros tenemos que ganar las elecciones. Nosotros tenemos la obligación de retomar estados que han estado en manos de la oposición, que nos han hecho mucho daño. El tema de Miranda, por ejemplo, es un tema que no debemos dejarlo por fuera. Debemos abordarlo con profundidad. ¿Qué pasa en Miranda? ¿Por qué Miranda suele escaparse de las manos? ¿Por qué Miranda siempre está en manos de la oposición? ¿Cómo es posible que ocho años haya estado en manos de una persona que ha estado ausente completamente de la gobernación, que ha sido un desgobernador y que además venía ya de gobernar una alcaldía muy importante, que es la de Baruta, durante dos periodos seguidos? Y hay gente que aún piensa que puede preferir el voto por un candidato que él escogió y que él está apoyando un hombre también completamente oscuro, por decir lo menos. Bueno, entonces nosotros tenemos que abordar con mucha audacia. Efectivamente están las redes, están los medios, están las transnacionales detrás de nosotros, porque obviamente ese también es un objetivo de los enemigos externos. Pero el contacto físico con las personas, eso nos va a permitir a nosotros romper ese hielo. Es importante destacar que no todo el mundo tiene internet, ni todo el mundo está pegado de un Twitter o de otro, de un Instagram, de una cosa. Eso no es cierto. Los latinos y sobre todo los venezolanos todavía carecemos de eso. Así es. Bueno, ya vamos a seguir conversando. Tenemos que hacer un corte, Jesús Bal. Regresamos a seguir en compañía de Yahvé Álvarez, María de las Pajigueras y Ennio Dimarca Antonio. Y bueno, yo quería ahora que retomas lo que ha representado para Venezuela y para el pueblo venezolano la violencia encarnada por un sector de la oposición que hoy está participando en estas elecciones. ¿El pueblo le interesa mediáticamente saber en qué andan? ¿Creen que es conveniente en medio de esta campaña abrirse los espacios generando una mirada integral o asumir la fuerza de una de las partes? ¿Cuál debe ser el tratamiento que deben dar los medios de comunicación convencionales y también las redes sociales a esta campaña electoral? Quisiera que este fuera el tema, que al regreso de la pausa nosotros sigamos compartiendo. En unos minutos regresamos en compañía de nuestro compañero Jesús Manzanares. Aquí en este programa especial a través de la pantalla venezolana de televisión. Ya venimos. Bueno, nosotros seguimos aquí en compañía en este programa especial de nuestros invitados esta tarde, Eniel Marcantonio, Mariela Pajigueras y el analista, historiador y periodista Yavé Álvarez. Con ellos, conversando por supuesto del arranque, amigos, de esta campaña electoral ayer, 23 de septiembre, formalmente desplegadas pues todas las candidaturas, el pueblo también a las calles, encontrarse con sus candidatos a plantear necesidades, los candidatos por supuesto en la construcción de su programa de gobierno. El 15 de octubre son las elecciones, el tratamiento de los medios sin duda va a ser determinante en el resultado de estos comicios. Y bueno, yo quisiera desde esta perspectiva colocar la mirada en esto, ¿no? ¿Cuál debe ser el abordaje que debe darse desde la perspectiva de ustedes, más allá del equilibrio natural que pudiera plantearse desde la visión de un periodista? ¿Cuál debe ser el tratamiento? Porque uno se pregunta, ¿realmente a la gente le interesa qué opina la gente sobre la participación de factores opositores que llamaron a desconocer la institucionalidad, que llamaron a no reconocer este proceso electoral, que generaron malestar en su vida, en su familia, etcétera, y ahora los ven como candidatos electorales? Bueno, el tema crucial, sigo insistiendo, es invitar a la ponderación y la mensura y manejar un lenguaje de altura, porque lo que se estila ahorita en términos electorales es descalificar al oponente, reiterar la calumnia y que eso se convierta en una matriz informativa. Lo que dijo Humberto Eco en su texto número cero, el manto del fango, pues la máquina del fango, descalificar con apreciaciones de altura, con toda la máquina oligopólica de los medios y colocar a un lado al oponente. Eso es sumamente delicado, porque el lenguaje es ofensivo. El otro tema es el manejo de los datos, cuando hablamos de tendencia, tendencia de aceptación, de negación, de aprobación, eso es manipulable. Y ahí surge el debate sobre las falsas noticias, o la posverdad, o la plusmentira. Ahora el usuario de los medios está al tanto y conoce, o tiene por lo menos una herramienta para detectar cuando hay manipulación, sobre todo un candidato electoral. Entonces, bueno, es parte del usuario, en este caso, el que recibe, el que envía datos, verificar, darle autenticidad al dato que se envía a través de los medios, en este caso, una propuesta electoral. Genio, quería preguntarte, ¿cómo podría contribuir el chavismo? Y digo el chavismo porque no veo otro sector objetivamente en el país que lo pueda hacer. A que el voto de la oposición el próximo 15 de octubre, digo el voto de la oposición porque la oposición existe, ha sido reconocida, pues como tal, el gobierno la reconoce, sea un voto verdaderamente mesurado, meditado, un voto verdaderamente pensado, y no esté influenciado realmente por el odio que lo ha llevado a tantos atajos a lo largo de los últimos 18 años. Lo que se, la constante mediática que hay en Venezuela es el principio de renovación de Goebbels. Bombardear con tal cantidad de noticias que cuando tú estás respondiendo una, y en las noticias incluimos, como dice el profesor, ya ves, el fango, las mentiras, todo eso, que cuando tú estás respondiendo esta ya te están saliendo con otra, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es, ellos van a, y haces muy bien en decirlo, es decir, el sector opositor venezolano político, que no es el opositor de a pie, no es el opositor que nos está viendo y que tiene que votar el 15 de octubre, su interés no es ganar las gobernaciones para gobernar en los estados, olvídense de eso. El interés de ellos es sumar, o con la violencia que pueden generar, o con los recursos de las gobernaciones y tal, para llegar a la presidencia de la república, y con ello cambiar el sistema. Eso es lo que ellos están buscando. Entonces, como estamos claros en eso, ellos van a generar todo lo que es el efectismo. Es mucho más fácil mentir sobre algún político, o decir de una cosa que no va a ocurrir, que organizar, por ejemplo, un comité local de abastecimiento y producción, que no es la bolsa, y no es la caja, sino un comité que busca la forma de abastecerse, con la posibilidad de su producción rural, o agrícola, o en su efecto, bueno, siendo lamentablemente urbanos, puede extraer unos productos empaquetados. Entonces, es más difícil organizar eso. Entonces, yo creo en lo particular que para llegar a ese sector opositor, para llegar a ese sector revolucionario, que de repente pudiera estar descontento, inconforme, nuestros candidatos deben ser grandes conectores. Es lo que nosotros humildemente hacemos cuando estamos en la comunicación en las redes sociales. Vale, yo conecto a este productor de cuero, para producir zapatos, de repente, una manteca prima, con la sociedad que lo necesita, para que se conecten. Yo conecto a los CLAP. Ah, mira, que el CLAP mío no está funcionando. Bueno, aquí te doy 10 CLAP, para que tú te metas y hables con ellos y te comuniques. Yo creo que lo que debe hacerse en ese contacto cuerpo, acuérdate porque decía María de la Paz, una de las cosas que tenemos que lograr es que precisamente nosotros podamos garantizar esa comunicación constante. A nosotros no van a poner peines, van a decir que van a haber operativos en la Avenida Bolívar, que eso es lo favorito de ellos. Van a decir que van a haber operativos alimentos en la Avenida Bolívar, que nunca llegan porque los CLAP no son esos. Pero van a seguirle mintiendo a la gente a través de las redes y todo, para que la gente vaya a la Avenida Bolívar y se dé cuenta que no hay ningún operativo. Y bueno, es que es Maduro. Entonces, como ya sabemos qué es lo que van a hacer ellos, lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es hablarles de, primero, aclararle las dudas a la gente. La Asamblea Nacional Constituyente no te va a bajar los precios de los alimentos. La Asamblea Nacional Constituyente va a crear el entramado jurídico que se necesita para que se produzca y con la oferta y la demanda bajen los precios de los alimentos. Lo mismo tiene que ser en la campaña electoral. Tienes que decir, bueno, yo voy a resolver el problema de la inseguridad y convertirlo en seguridad en nuestro Estado. Pero hay un tema que tiene que ver con cómo se están conectando los candidatos a la revolución con el pueblo, que es el tema de la gestión. Nosotros tenemos una metodología de trabajo que obliga al candidato a presentar un proyecto de gobierno. Y eso permite un primer contacto, porque en esta oportunidad son las mismas comunidades organizadas las que han elevado sus aspiraciones en torno a una gestión. Y ese es el plan de gobierno de nuestros candidatos. Contrario a los otros, que no tienen nada que ofrecer, sino violencia, miedo, angustia, muerte. Entonces, hay una diferencia de mensaje que el venezolano lo ha asumido. Sabe que si alguno de esos candidatos a la oposición llega a tener la gobernación en sus manos, lo que le toca a ese Estado es muerte, desolación, tristeza, paros de guarimbas, de todo un desastre. Ya ve, ¿tú querías incorporar algo? Un inciso breve. Creo que en el discurso de proselitismo político hay una ausencia marcada de propuestas electorales por parte del sector de la oposición. Y está jugando un papel protagónico el tema del discurso belicista por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, eso era precisamente lo que les quería decir. ¿Cómo ven ustedes que influya lo que hoy representa esa política que hoy emprende Estados Unidos? Porque vamos a estar claros, Venezuela hoy, digamos, no solo está en el resto del mundo, sino que está bajo la mirada del mundo. Y hay una incidencia desde mi perspectiva, pero quería la visión de ustedes en el análisis, incluso mediático, que tiene hoy gran poder, ¿no? Grave, grave en términos ontológicos y ontológicos comunicacionales. El cerco mediático internacional es bárbaro. Tú arrancas la mañana y haces un monitoreo sobre las agencias de noticia internacional, caso Dolce Vélez, Rai de Italia, BBC de Londres, y arrancan el noticiero con dos titulares de Venezuela. Y los dos titulares son negativos, denigrativos. Para ellos no existe el tema electoral. Cuando la demanda por parte de la oposición es apostar a las elecciones para el rescate de la democracia, el escenario electoral no existe mediáticamente a nivel internacional, no existe. Entonces hay una ausencia marcada por parte del discurso de propuestas electorales. Y en el caso específico del discurso de Trump, ¿tú crees que favorece o desfavorece a la oposición? ¿A quién, en qué plataforma está incidiendo directamente? Sí. Bueno, favorece a los sectores radicales la oposición, porque ellos tienen su agenda. Ahora, en términos del sector patriota, el tema del rescate del nacionalismo, poner puntos sobre la identidad nacional, sobre el venezonalismo, que es un concepto fundamental, juega un papel protagónico. Porque el enfrentamiento político no es con el pueblo norteamericano, es el debate, está con el gobierno norteamericano. En este caso, realizado por un señor que sabemos todas las debilidades que puede proporcionar, y que su discurso permanentemente es invitar a la violencia discursiva, que creo que es más maquillaje que otra cosa, pero eso incide, porque la venezolanidad se protege, la patria se defiende, y todos somos venezolanos, independientemente de la tendencia política que escojamos. Claro. Profesor, hace poco lo escuché a Aristóbulo Isturí, haciendo una crítica muy importante sobre los modelos de hacer campaña en nuestro país. Él decía, a propósito de las elecciones parlamentarias del 2015, que mientras la oposición estaba en las colas, en las panaderías, en los supermercados, haciendo campaña, nosotros, o en todo caso el chavismo, estaba pegando papeles o pendones en los postes de nuestro país, y tapizando las ciudades con campaña electoral. En ese sentido, ¿qué lección debería aprender la revolución bolivariana los candidatos del chavismo para los nuevos abordajes de campaña que necesariamente, producto del desarrollo científico, técnico, comunicacional, se están presentando actualmente? Esto lo están aplicando. Bueno, brevemente, construcción del mensaje en términos de inmediatez, ser claro, ser prístino en el mensaje. Como les dije anteriormente, en la construcción de la noticia desapareció el titular, esa estructura arquetípica del antetítulo, el título de sumario desapareció, pero eso se va directamente al lí. En campañas electorales hay que ser preciso en la propuesta, no ser reiterativo y el uso adecuado del lenguaje. Segundo, el roce en la calle es fundamental, independientemente del tema de las 4.0, porque hay un abuso del yoísmo y el egocentrismo por parte de ciertos candidatos de oposición en que su imagen es lo que vende. Incluso del chavismo. Bueno, también hay que ser autocrítico, pero cuál es la propuesta del proselitismo político de construcción. Está en un discurso claro, ilvanado, bien objetivo en función a las necesidades del país, que sabemos que son urgentes, e intentar resolverlas o hacer una propuesta clara en función a las demandas y las coyunturas fundamentales del Estado. Entonces, el discurso está en eso. El discurso está en resolver o intentar resolver y proponer herramientas para solucionar la coyuntura del país, pero con el roce con la gente. Así es. Bueno, el tiempo ya se nos terminó. Yo quisiera otorgarles unos segunditos nada más un poco para ver la visión de ustedes. ¿Qué nos estamos jugando con estas elecciones regionales? Porque después de este proceso, pues viene también el proceso electoral presidencial, que para muchos es uno de los más importantes. 30 segundos para cada uno. ¿Qué nos estamos jugando? Estamos jugando el destino político del país. Invitar nuevamente a la ponderación y la mesura y establecer el orden orgánico de la democracia en función de todos los venezolanos. Porque la Venezuela es de todos. María de la Paz, como desde el principio, desde 1999, estamos luchando por la patria. Nosotros no podemos perder un solo espacio de los que ya hemos conquistado. Y los que todavía están sin conquistar, debemos hacerlo. Enio. Bueno, brevemente, la patria es lo que está en juego, como han dicho mis compañeros aquí presentes. Y lo más importante, entender que yo confío particularmente en el tino del pueblo venezolano. Y justamente sé que el pueblo lo que está pensando en regionales es en regionales. Hay que llevar la paz a las regiones, la gobernabilidad a las regiones, para resolver el problema económico que tiene Venezuela. Así es. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Les agradecemos muchísimo. De verdad. De verdad. Gracias. Que próximamente, lo voy a hacer la cuña, Tatiana, va a estar en punto de encuentro. María de la Paz, Higuera, para que, bueno, también... Periodista de mucha trayectoria. Así es. Y venido de Marcantonio. Nosotros vamos a la pausa, amigos. No se retiren. Sigan en sintonía porque sigue con ustedes este programa especial vinculado con el arranque de la campaña electoral. Ya venimos. Sigan en sintonía. ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! Llegó la fiesta, la fiesta electoral. Y es el 20 de octubre, todos vamos a votar. Llegó la fiesta, la fiesta electoral. Y es el 20 de octubre, todos vamos a votar. Bueno, ya nosotros estamos de vuelta en este programa especial Hoy domingo, a pocas horas de haber iniciado la campaña electoral De estas elecciones regionales del 2017 Del 15 de octubre del 2017, Jesús Y ya tenemos con nosotros nuestros invitados de esta parte del programa Te voy a dejar el privilegio de que los presentes Nuestro compañero Ali Díaz Así es, Ali Díaz, periodista de gran trayectoria en nuestro país Me dijo que casi que se mete como cuarto invitado en la otra conversación Porque le interesó los temas Bueno, vamos a hablar de eso y muchos temas más Y también está Julio César Marcano Quien es miembro del comando de campaña del Estado Miranda Hace vida fundamentalmente en el municipio Tomás Lander De allá de los Valles del Tuí Ali es secretario del UPV Partido con el cual marcha a la par Toda la candidatura desplegada a nivel nacional Ustedes entiendo que están apoyando en el marco de esta campaña Y con ello Ali vamos a iniciar entonces esta conversación ¿Cómo está participando UPV en estos comicios del 15 de octubre? Bueno, tú sabes que UPV dentro del polo patriótico Es una de las grandes fuerzas Que es de que estaba viva la comandante Lina Ron Ha venido apoyando el proceso revolucionario Nunca se ha visto a nadie de UPV Fuera de la partida pues Del legado del comandante Chávez Nosotros respetamos por encima de todas las cosas Ese legado y dentro del polo patriótico mantenemos la unión Junto con el PSUV que es nuestro papá mayor Mantenemos eso ¿Cómo no apoyar a Aristóbulo Isturi? En Anzuategui ¿Cómo no apoyar a Carneiro en La Guaira? A Héctor aquí mismo en Miranda El cual, señores y señores, sepan de una vez Ese es el batacazo Vamos a ganar en Miranda cómodo Porque la gente de Miranda Después de haberse aguantado todo esto Porque las guarimbas fueron solamente en Miranda En los pocos estados en Miranda Entonces, hoy día van a participar Con un candidato que llamó a las guarimbas Que llamó a todo esto Mientras que nosotros a través del presidente Maduro De Héctor Y de todo lo que significa La alta dirección del partido Llamábamos a ir a la paz ¿Van en Alianza Perfecta, Alí? Perfecta ¿En todo el país? En todo el país Vamos en Alianza Perfecta En todo el país Estamos apoyando a Arias Cárdenas ¿Cómo no apoyar a Carneiro? Que le está haciendo el estadio A los tiburones de La Guaira Así que toda la gente de los tiburones de La Guaira Está feliz Porque están haciéndole su estadio Allá abajo en La Guaira Vamos a ver si este es el año Por fin No, 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 no Este es el año de los leones del Caraco Olvídate de eso Y Aristóbulo Isturi Imagínate ¿Quién no quiere ser negro? A nivel nacional Sí La gente de Anzoate Que mira lo que dice Que nosotros los caraqueños Perdimos un alcalde Y ellos se ganaron un gobernador ¿Cómo no van a caer a Aristóbulo? Si no, León Heredia La tarea Donde tenemos que hacer un hincapié Es bien fuerte Es en el estado amazona Donde el Iborio venía De una vez por todas Tenía la tribus Como dicen de él Atrapada Pero esta vez Le vamos a ganar allá Y vamos a ganar También aquí en Miranda A través de los señores alcaldes Entre ellos uno Que me acompaña aquí en la tarde de hoy Y también vamos a ganar En el estado Lara Con Carmen Meléndez Porque Carmen Meléndez Es el que estaba Como autoridad única Del estado Lara Hizo un excelente trabajo Y ahí está la gente A la que acabamos de ver ahorita En el inicio de campaña Como la gente sigue A nuestra almirante Bueno Julio César Marcano Del municipio Tomás Landers Si alguien que nos puede hablar Del estado Miranda Es precisamente nuestro invitado Como está la campaña por allá Como está la integración Con las comunidades Y la visión además Integral Un estado que además Es sumamente diverso Variado Heterogéneo En público En territorio Si ¿Cómo está marzando esa campaña? Si le estamos mirando Desde distinto A todos los estados Del país Voy a comenzar Yo no tengo ningún ánimo De polemizar con Alí Yo también soy periodista Ah imagínate Solo que quería Yo comparto con Alí Ese criterio De que vamos a ganar Con Héctor Pero Héctor no es ningún Batacazo Es la línea Es la línea Mira hay una emoción De verdad Que alguien me decía Y entre ellos mi mamá Que Dios me la tenga En su santa gloria Que tú cuando Baja una campaña electoral Tienes que ver a A los niños Los niños no votan ¿No votan? Aparentemente no votan Pero con su entusiasmo Con su Con su cariño Con su Aprensión Y basta ver Lo que ha irradiado La campaña La presencia De Héctor Rodríguez En todo el estado de Miranda Y Fundamentalmente En los pueblos De los vellas del tuito Como ustedes saben Es Un brazo fuerte Por favor Es la cuna Del chavismo En el estado Mira Julio César Tú que eres periodista Conoces muy bien Los tiempos de televisión Y estas cosas Tenemos que ir a un pase Pero vamos a volver contigo ¿Te parece? Es a Santa Inés Allá en la parroquia De Cumaná Del estado Sucre Y está precisamente El candidato Edwin Rojas Que visita La comunidad El Campeche 3 Escarle Pérez Nos tiene más información Adelante Escarle Buenas tardes Bueno Creo que no está listo Todavía Este pase Pero Vamos a estar Muy pendientes Porque Se tiene previsto Que dentro de muy poco Edwin Rojas Ofrezca Declaraciones A todo el pueblo Del estado Sucre Y todo el país A través de Venezolana de televisión Retornamos con usted Sí, bueno Me inspiro de nuevo En Alí El discurso El discurso Alí el inspirador Bueno Este Betusto en estas líneas Así es Mira No, pero yo decía Por lo que él Decía que Héctor Era un batacazo No, no Lo de que es una línea Está perfectamente claro La referencia que él hacía Al candidato Que Aparentemente Está enfrentando La revolución En el estado Es la doble moral El doble discurso Es pensar que los Mirandinos somos Bobos Somos estúpidos Tenemos una Tenemos una Un olvido total Hasta esta mañana Estaban convocando Invitando Estaban quemando gente Estaban rociando gente Con gasolina Y quemando el oído Y de noche a la mañana Bueno Pasa la página Ahora yo soy candidato Y me presento En fin Creo que El 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 venezolano En términos generales Ha adquirido una conciencia Que creo Y no Creo que no peco Al decirlo El El venezolano común No el dirigente El venezolano común Sobrepasa a nosotros Los dirigentes Es decir Cuando Como decimos en términos Creo yo Cuando Cuando nosotros vamos El venezolano común O cuando ellos vienen Ya nosotros vamos Ya ellos vienen Pero hay que hacer un hincapié En esto Eso es a partir De la revolución Que el venezolano Comó conciencia Claro Así es Tenemos que dejarlo bien claro Porque el venezolano De antes Votaba por los dos partidos Tradicionales Pero es el que El comandante Hugo Chávez Agarró este país Y planteó Hoy día Desde los niños Hasta las personas Más adultas Hablan No solamente De una revolución Que está En proceso Que Nicolás Maduro A pesar de todo Todos los inconvenientes Que ha tenido el presidente Maduro Ahí va Dándole 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 A nivel internacional Nos dan Nos dan por todos lados Nos dan internamente Tenemos una quinta columna Denunciada Hace muchísimos años Y nosotros seguimos en la misma Mira pero se decía Perdóname Jesús Tranquila Se decía que en estados Como Miranda Por ejemplo Bueno donde Los estratos sociales Que ya dijimos Son diversos Pero fundamentalmente Los pobres Votaban por el chavismo La clase media O de mucho más Poder adquisitivo Votaba por la derecha Y frente a un escenario Como el que hemos tenido Que vivir En los últimos meses Quisiera saber Ustedes Que han estado En estas actividades De campaña Si esa realidad Aún se mantiene Que es lo que han estado Viendo En las actividades De campaña De contacto directo Y también En otros eventos Que entiendo Forman parte Pues de la agenda Yo creo que esa realidad Persiste A algunos Que no les gusta Que uno lo confiese Y mucho menos De la manera Como yo la planteo Yo digo que esta Es una lucha De clase De conciencia De ricos contra pobres Diría yo Más aún Bueno y los pobres Somos más Ahora Nos habían enseñado Nos habían enseñado De una manera Muy absurda Que los copellanos Y los adecos Se odiaban Eran Yo tenía que A acercarme A COPEI Para estar En contra De acción democrática O acción democrática Para estar En contra Del estilo De los copellanos Y el resultado Que como dijo Alí Llegó El comandante Chávez Y dijo No eso no es verdad Ellos son lo mismo Nos están utilizando Nosotros somos otra cosa Es decir Ellos están Haciendo lo que les dé la gana Con nuestra conciencia Con nuestro petróleo Y de verdad La verdad A que hay que salir Es a defender Esta clase Esta clase Que al fin y al cabo Somos Somos nosotros Que yo no me voy a llamar Como que si los hombres De a pie O los hombres Sino Esta clase Que finalmente No éramos clase Política La política La hacían Un sector Muy reducido Los cogollos Los cogollos De los partidos Políticos En todo caso Que desarrolla Una ética Diferente A la ética De la derecha Sí Pero ahora Concretamente En el estado Miranda Que como usted Lo decía De una manera Bien exacta El estado Miranda Es un estado Muy pero muy Distinto Al resto De los estados Del país Por eso Yo admiro La forma Franca Clara Abierta Sana Fresca Como Héctor Rodríguez Se está presentando A las colectividades Yo no he visto La primera oferta Que Héctor Le haya hecho A ninguna colectividad Héctor va A las comunidades De los valles Del tú Y con el mismo Discurso Que va a las comunidades De Barlovento De Guarenas Guatire O de las altos Mirandinos La zona metropolitana Decir No yo no vengo A ofrecerte nada Yo vengo a preguntarte ¿Cuáles son tus problemas? Y por ahora Dame tres problemas Que juntos Tú y yo Vamos a intentar Y lo vamos a lograr Resolver Esos tres problemas Que tiene tu comunidad Que obviamente Los problemas De la comunidad De Barlovento Son distintos A los problemas De la comunidad De los valles Del Duño Fíjate Ali Hablábamos en el segmento Anterior con los invitados De que las campañas Electorales se prestan Para enmarañar O enlodar La imagen De la imagen Del otro candidato Del otro sector social Pero resulta Que hemos visto Un comportamiento A lo largo De los últimos Dieciocho años Muy particular En la oposición Venezolana Que es también Tratar de restarle Credibilidad Al árbitro electoral Que es el Consejo Nacional Electoral ¿Tú crees Que esta campaña Electoral Bien podría ser Ejemplarizante En el hecho De sancionar Aquellos Que en medio De una campaña Electoral Oye Descalifiquen El órgano Electoral Que ha Bueno Presidido Nada más y nada menos Que 22 elecciones En los últimos Dieciocho años Fíjate algo ¿Hasta cuándo? Ellos cuando ganan Ellos cuando ganan Si aceptan Pero cuando pierden No aceptan Por eso es que Hoy han llamado Siempre a desconocer Desde el primer momento Que gana el presidente Maduro Que fue lo que hizo El señor Que gobierna Bueno Que no gobierna El señor Que se la pasa Por ahí paseando Y llamando a Guarimba Y haciendo teatro En las Guarimbas ¿Qué hacía El señor Enrique Capriles Radofsky? No quiso reconocer Al presidente De la república Y ahí Viene Una matriz De opinión A nivel nacional E internacional Que no lo han querido Reconocer La minoría Que tenían En aquel momento En la asamblea nacional No querían reconocer Al presidente De la república Por eso es que El camarada Y compartió De Ayujado Cabello En ese momento Dijo Si ustedes no reconocen A Nicolás Yo no lo reconozco Ustedes como diputado Y ahí no sé Y vino La confrontación Vino Lo que han hecho Es Perjudicar No solamente A la política Del presidente Maduro Sino también Han perjudicado Al país A ellos no les importa Llevarse a todo el mundo Por el medio Con tal de volver A montarle la mano A PDVSA A la CBG Al petróleo Al oro A la bauxita Al coltán Eso es lo que quieren ellos Ellos no quieren este país Señores Eso es mentira Yo cuando veo Esa Esa payasada Esa ridiculez Es mentira No quieren a nadie Vamos a un corto O vamos a A Cumaná Porque veo que me están Haciendo un poquitico de señas Estoy encadenado Sí Ciertamente Tenemos un pase Inmediatamente A ti como que te colocaron Apuntador Soy comunicador Sí Vamos a Sucre Precisamente Con Scarlett Pérez Ella está allí También Acompañada Del pueblo Cumanés En estas actividades De campaña Que se están desarrollando En todo el territorio Nacional Scarlett Escuchamos Sí Buenas tardes Jesús Buenas tardes A toda la audiencia Que hasta ahora Sintoniza Las pantallas De Venezolanas De Televisión Nosotros establecemos El contacto Desde el sector 3 De la comunidad Vamos pues Seguimos Desarrollando Una jornada De Con el candidato De la revolución Bolivariana El candidato De la patria Edwin Rojas Acá también Se está desarrollando Pues conjuntamente Con esta jornada De gobierno De calle La distribución De alimentos A través de los consejos Locales De abastecimiento Y producción Para garantizar El bienestar De toda la población Desde tempranas Horas de la mañana El candidato De la revolución Bolivariana Acá en el estado Sucre El candidato Desde Campeche Estamos en Así es Dificultades técnicas Que ya vamos a solventar Para volver allí Al estado Sucre Con nuestra compañera Scarlett Y acompañada Pues de toda La masa Que se ha incorporado Activamente A esta campaña Electoral Y por supuesto El candidato En la región Nos queda ya poco tiempo A nosotros Tenemos que hablar Jesús Antes de cerrar El programa De la movilización Porque sin duda La última muestra La más reciente Referencia Que tenemos Es la del 30 de julio Cuando la victoria De la asamblea Nacional Constituyente Superó Todas las barreras De violencia De obstáculos Toda la campaña Mediática Se vio Superada Pues por la voluntad Y conciencia Del pueblo En este momento ¿Cómo está desarrollándose Esa articulación Municipal Local Para lograr La victoria Yo tengo Otra movilización Más reciente De la que quisiera Hablarle ¿Cuál será? La del poliedro El pasado sábado Ajá Que sabe que Nunca jamás En el país El poliedro Se había llenado Si no solo Con actividades Nacionales Sí Participando En los 23 estados Así fuera Un evento deportivo Político Musical Pero siempre Con todo el país Esta vez Con la convocatoria Que hizo Héctor Rodríguez El sábado próximo Pasado No ayer Sino el anterior Solo el estado Miranda Solo la estructura Del partido Del pueblo Se llenó Todo el poliedro La olla Del poliedro Y lamentablemente Fue mayor La cantidad de personas Que quedaron En la parte de afuera Por fuera Imagínese ¿Cómo están trabajando Ustedes con UPEV Y con el PSU Rapidito Ya veo que nos tenemos Que ir Ya veo que ha sido Muy corto el tiempo Espero que me vuelvan a invitar Como nos estás invitado Para punto de encuentro Pero fíjate una cosa UPEV está apoyando En todas partes Las movilizaciones Dentro del programa De gobierno De cada uno De los candidatos A nivel nacional Y esto Nos da a nosotros Acuérdense Nosotros somos Como una segunda fuerza Dentro Somos hermanos El hermano mayor Del PSU Y nosotros Estamos ahí Pero lo único Que yo quiero cerrar Antes de irnos Es que No dejen de votar Este 15 Por favor Hay que ir a votar Votar bien Y saber por quién Vamos a votar Tenemos que votar Por los candidatos De la revolución Que tienen un programa De gobierno No estos señores Que no han presentado nada Sino que lo único Que quieren es Sacar al presidente Maduro E implementar Su política internacional A través ¿De quién? De Donald Trump Y todo su grupo Muchas gracias No, gracias a ustedes Ali Díaz Y José Luis Perdón Julio César Marcano Además Alcalde del municipio Tomás Landera Allí en el estado Miranda Jesús Tenemos que despedir El programa también Este programa especial Con el que Hemos abierto Una ventana Pues a una serie De actividades Que además Van a seguir desarrollándose Durante el día Y hay que invitar Hoy a las 9 de la noche No se lo pierda Porque tenemos estreno Aquí en Venezolana de Televisión Así es Se trata de Toma Nota Venezuela Con el ministro Ernesto Villegas Polia Que bueno Retoma pues Esta labor Que siempre Pues desarrolló Aquí en Venezolana de Televisión Como presentador Como periodista Del programa Ahí tendremos datos En ese nuevo espacio Que abre Venezolana de Televisión Para todos Ustedes Pendiente 9 de la noche 9 de la noche Toma Nota Venezuela Y nosotros con esto Amigos Despedimos entonces Este programa especial Una vez más Gracias por compartir Jesús Esta tribuna Este set A través de la pantalla Venezolana de Televisión Nosotros nos vemos mañana A la una En Punto de Encuentro Y a ti pues Muchísimas gracias Ustedes amigos En sintonía Ya saben Como siempre A través del canal El mejor canal Del estado Y del planeta Como dice nuestro amigo Barrio Venezolana de Televisión Hasta luego